en España. Hoy celebramos con él esos 20 años, pues como hacíamos antes, con una fiesta de cumpleaños. Premio dial a la trayectoria para... ¡Ale Subago! Premio a la trayectoria para Alex Subago, que lleva media de ida. De verdad que vaya trayectoria, que son muchos años disfrutando de ti y de tu música. Bueno, para darte el premio hemos llamado a un amigo cumpleañero tuyo, que habéis grabado además un tema juntos que se llama Sigo Aquí, Álvaro de Luna, y una de las locutoras que más sabe de actualidad de la música, que es Marta Briz. ¡Fuerte aplauso para ellos! Premio a la trayectoria para Alex Subago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Enhorabuena, Alex. Enhorabuena por estos primeros 20 años de trayectoria profesional. Además, una persona que es absolutamente indispensable en nuestra música, el pop en español no existiría sin Alex Subago. ¿Cuántas canciones ha escrito y cuántas historias de amor y desamor nuestras ha descrito en sus canciones? Yo no sé vosotros, pero yo soy capaz de cantármelas todas sin respirar, lo único que no lo voy a hacer porque ha salido buena noche para que no llueva, ¿vale? Pero creo que no soy la única, ¿verdad Álvaro? Es verdad, o sea, felicidades por lo gran artista y lo buena persona que eres. Enhorabuena por este pedazo de premio súper merecido que tenemos el honor de entregarte Marta y yo. Eres un ejemplo a seguir y siempre lo has sido y para mí siempre ha sido, pues eso, un ejemplo. Cantaba tus canciones de crío y que luego, años después, hayamos compartido una canción que ha marcado parte de mi infancia, ¿no? Ha sido muy relevante, muy importante. Uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Enhorabuena, amigo, y espero que lo disfrutes. Ya por otros 20. Enhorabuena. Premio especial a la trayectoria. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muy buenas noches, Tenerife. A todos los que nos estéis viendo por televisión. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, Marta. Bueno, yo quería decir unas palabras porque realmente es un momento muy importante para mí recibir este premio. Como veis, estoy celebrando 20 años de carrera y además lo estoy haciendo con un disco muy especial en el que he regrabado mis canciones más importantes junto a grandes amigos de la música. Algunos de ellos, como Álvaro, están esta noche aquí. Vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? O sea, la era digital tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es la enorme cantidad de contenido al que tenemos acceso. Pero eso también puede hacer quizás que el consumo a veces sea más rápido, más efímero, ¿no? Si os fijáis, las canciones mainstream, las canciones comerciales son cada vez más cortas. Vemos más series que películas. En las plataformas digitales cada vez es más difícil que alguien se detenga a escuchar un disco completo de un mismo artista. En las redes sociales funcionan más los vídeos cortos que los largos o se hacen famosos solamente 20 segundos de una canción. Como nota, mi canción más conocida, que grabé a principios de los 2000, dura más de cinco minutos. Está claro que los tiempos cambian, eso no es malo y hay que adaptarse. Pero eso sí, seguir conectando con tantas personas en tantos lugares del mundo a través de mis canciones 20 años después me parece algo increíble. También fruto de mucho trabajo. Y contar con el apoyo de una emisora como Cadena Dial durante tantos años es, y más en estos tiempos, un privilegio por el que estoy y estaré siempre infinitamente agradecido. Así que, muchísimas gracias a toda la familia de Cadena Dial por este premio, por este... Gracias. Está claro que los tiempos han cambiado. Por este reconocimiento a mi carrera, quiero dar las gracias también a todo mi equipo que ha remado a mi lado durante todos estos años, desde mis comienzos, mi oficina de management, getting, mi discográfica Warner Music. A todos los compañeros y compañeras con los que he podido compartir la música todo este tiempo, artistas, productores, compositores, técnicos, músicos. Por supuesto, gracias a mi familia y amigos por estar siempre ahí apoyándome a mi lado. Y sobre todo, un agradecimiento muy especial a mi público, a todos aquellos y aquellas que escucháis mis canciones y que venís a mis conciertos durante estos 20 años. Muchas gracias, os quiero mucho, buenas noches y que viva la música.